Es la primera lanzadera de empleo, una iniciativa de colaboración, en este caso el Ayuntamiento de Folabra a través del CIFE, pues una iniciativa privada que nos trae de la mano la Fundación Santa María la Real y que cuenta con la financiación de Barclays. Y para que, bueno, pues vayamos entrando ya en materia, básicamente pues consiste en facilitar dinámicas de búsqueda activa a un grupo de personas desempleadas de Folabrada, pues para que, bueno, pues sea tanto en el plano del empleo por cuenta ajena como por cuenta propia, pues puedan ir consiguiendo y tener posibilidades de conseguir un empleo. Esta iniciativa concejal lógicamente va en la línea de, bueno, pues en la concejalía que dirige y es la de intentar llevar el empleo, la empleabilidad a los folabreños. En esta ocasión es una veintena de trabajadores las que, o sea, los que se van a poder, bueno, pues entrenar, ¿no?, en la nueva búsqueda de trabajo en equipo, ¿no? Sí, en esta colaboración, en esta concertación de esfuerzos, esta primera experiencia se va a dirigir a veinte desempleados de la ciudad. Además, lo que es la edad va desde los dieciocho hasta los cincuenta y nueve años. No se está pensando tampoco en ningún tipo de perfil específico de baja cualificación o de nivel de estudios bajos. Va desde gente que pueda tener formación secundaria, universitarios, gente sin estudios, como vemos, con edades y características y perfiles diversos, porque la dinámica con la que funciona, pues básicamente es de trabajo de equipo. Y en este caso, pues en esta primera edición, pues lógicamente, como todas las primeras ediciones, pues uno pensaría que, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Pero es que las lanzaderas de empleo que lleva la Fundación Santa María la Real, para que algunos también se vayan haciendo idea, ya detrás está el conocido Peridis, el periódico El País, le conocerán muchos por las tiras, pero no solamente tiene esa dimensión conocida, es una persona que ha impulsado y que está muy preocupado con las cuestiones de la búsqueda de empleo, de facilitar herramientas e instrumentos para que la gente pueda mejorar en su empleabilidad. Pues llevan ya bastantes años realizándose este tipo de experiencias por todo el territorio español. Estamos hablando, pues ya casi de 325 lanzaderas en diferentes localidades y municipios. Y la verdad que hasta ahora, pues ha tenido bastante éxito. Estamos hablando de 6.500 participantes. Y, bueno, pues los datos que nos pasan desde la Fundación es aproximadamente un 50% de los participantes, pues terminan por estar encontrando empleo. Y, bueno, pues nosotros en Fuenlabrada, pues a través del CIFE, pues queríamos acoger esta experiencia que yo creo que puede ser harto beneficiosa. En primer lugar, porque creo que puede ayudar, que es nuestro propósito desde el Ayuntamiento, facilitar, pues cualquier tipo de iniciativa seria y solvente que facilite, que ayude a nuestros vecinos y vecinas a poder encontrar empleo. Por otra parte, creemos de manera muy clara en la colaboración público-privada, en el papel importante que tiene que tener la iniciativa pública y al mismo tiempo por los espacios para emprendedores y para iniciativas de este tipo, que además vienen financiados, como decía, por financiación privada. Y creo que esta colaboración puede ser muy buena, con lo cual el planteamiento es que esto sea, pues una dinámica junto con otro tipo de iniciativas que ya estamos haciendo en el Ayuntamiento, a través del CIFE, pues para ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Concejal, esta fórmula mixta público-privada yo creo que tiene que existir, ¿verdad? Sí que se tiene que, desde lo público, impulsar este tipo de iniciativas, pero también contar con la iniciativa privada, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no?, en algunos momentos, ¿no? Sí, nosotros tenemos muy claro desde el Ayuntamiento la apuesta central, ¿no?, a pesar de las competencias limitadas que tenemos en materia de empleo, disponemos de una agencia municipal de desarrollo local. En este desarrollo local, la colaboración, la cooperación y la concertación con los agentes privados, en este caso, pues en interlocución muy fluida, pues con los colectivos y con lo que son las asociaciones de empresarios, de comerciantes, los grupos de emprendedores. Y aquí, bueno, pues va todo en línea, lógicamente, con saber que en el mercado de trabajo, pues es importante, ¿no?, el cualificar, el formar y el dar una serie de técnicas que permitan, pues que los vecinos y vecinas, pues tengan más opciones de empleo. Y en eso, la iniciativa pública tiene su rol y las iniciativas privadas tienen las suyas. Nosotros creo que estamos demostrando desde el Ayuntamiento que tenemos siempre muy buena disposición para la colaboración y la coordinación con otras administraciones públicas, con la Comunidad de Madrid y con el Gobierno. Uno, como hemos visto aquí explicando, iniciativas de formación profesional para el empleo o garantía juvenil, y al mismo tiempo, pues trabajamos también con iniciativas como las lanzaderas de empleo, que nos resulta, pues, muy importante. Además, porque tiene una característica, me atrevo a decir, interesante. Es una metodología, como digo ya, innovadora, pero al mismo tiempo ya experimentada, donde hay una colaboración, un trabajo, digamos, colectivo, ¿no? O sea, hay fases, por supuesto, de coaching, de mentorización, de lo que son, bueno, pues el tratar de ponerse en valor todas las cualidades que se tienen como potencial empleado, pero al mismo tiempo, bueno, pues se aprende a lo que es la elaboración del currículum, a entrenarse en procesos de selección reales, porque hay una conexión, es decir, es un trabajo que no queda solamente a nivel teórico o a nivel de aula formativa, hay un vínculo y una relación con empresas reales, al mismo tiempo se va haciendo y aprendiendo técnicas de comunicación, búsqueda activa de empleo, y colectivamente incluso lo que se hace es un rastreo y una búsqueda de empresas, de potencial. O sea, se trata de poner en valor el poder ser un candidato, una candidata óptima para puestos de trabajo que se adecúen, pues, al perfil que uno puede llegar a desempeñar. Y eso se hace, como decía, mediante dinámicas de grupo, y, bueno, pues, estamos hablando, por cierto, no sé si lo he llegado a mencionar, de un proyecto que va, pues, desde ahora hasta el 15 de febrero, la gente se puede inscribir, pero que comenzaría, básicamente, a finales de febrero y que desembocaría allá por junio-julio. Con lo cual, bueno, pues es un tiempo suficiente, son unas dinámicas muy provechosas y, bueno, yo creo que puede ser bien interesante. Concejal, las personas, antes aludía a las personas interesadas, pueden estar, y desde luego el abanico de edad va de los 18 a los 59 años. ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse hasta el día 15 de febrero? Fundamentalmente, como bien has dicho, no hay ningún tipo de condicionante por edad ni tampoco por estudios. Estar desempleado, residir, estar empadronado, lógicamente, en Fuenlabrada y tener muchas ganas. Yo creo que puede ser una experiencia harto positiva. Las formas para poder inscribirse, directamente, bueno, pues en la página de las lanzaderas de empleo o a través de la página web de cife-fuenlabrada.es. Hay un enlace a noticias que pueden ir directamente para lo que es rellenar la ficha, pero si no están familiarizados o no pueden, directamente se pueden personar en nuestro centro municipal, en la agencia del cife de Avenida de las Provincias 33 y allí pueden rellenar en papel o pedir la colaboración de un técnico para rellenar la ficha y poder inscribirse. Concejal, el ayuntamiento viene desarrollando, desde luego, diferentes iniciativas que tienen como objetivo, yo creo que prioritario, pues lo que antes comentábamos, que es incrementar la empleabilidad de los fuenlabreños, de nuestros vecinos. Por ello, el cife quizás como agencia de desarrollo local, además de esta iniciativa, realiza cursos, multitud de cursos y colabora. También, como comentábamos antes, con iniciativas como esta que nos ocupa, o sea, privada. Yo creo que el objetivo prioritario del cife y, desde luego, de la Concejalía de Formación y Empleo es, en todo momento, formar y también esa inserción en el mercado de trabajo de los fuenlabreños, algo digno de encomio, o sea, lo hable ese trabajo que se está llevando a cabo para, en la medida de lo posible, poder inmiscuir a más gente en el mercado del trabajo. Bueno, es que ninguna mano sobra en esta tarea. Desde luego, el ayuntamiento, a través del cife, ya se ha planteado cuáles son las ideas, el horizonte fundamental del trabajo al que tenemos que llegar. Por una parte, está claro el empleo y formación, las diferentes actividades que vamos relatando, por ejemplo, en este programa, yo creo que dan buena fe, dan claramente la apuesta que estamos haciendo por la formación, con todos los cursos de formación profesional para el empleo y de garantía juvenil que desarrollamos, los de orientación laboral, asimismo la agencia de intermediación laboral que tenemos. Por otra parte, también hay que hablar de empleo y emprendimiento, en este caso con la incubadora, con los espacios co-working y con el planteamiento que tenemos a futuro de un espacio de arraigo empresarial, directamente en el Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo. Pero también hay que recordar que trabajamos en coordinación y colaboración con iniciativas privadas. Estamos hablando de la lanzadera de empleo, pero también recientemente hemos puesto en marcha como un ejemplo de colaboración con la Fundación INCIDE, que es una fundación vinculada a las cámaras de comercio que ha obtenido una financiación a través de los fondos sociales europeos para desarrollar diferentes proyectos itinerarios que se llaman de emprendimiento, en este caso específicamente para el público joven, de emprendimiento juvenil. Tenemos claro que el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a trabajar en la medida de lo posible duro para que nuestros vecinos tengan más opciones para formarse, que es una herramienta fundamental para tener mejora de empleo e inserción en el mercado de trabajo. Y por otra, todo lo que es la formación incluso también para emprendedores, con los cursos y los talleres que vamos desarrollando. Este tipo de iniciativas que hoy hacen de monográfico en el programa, pues yo creo que es un ejemplo de la filosofía que tienen que tener las administraciones públicas. Nosotros no venimos a sustituir a la iniciativa privada. Nosotros lo que venimos es a salvaguardar los intereses de, bueno, digamos, una mirada social en la vida de la economía y del empleo. Y sabemos que el papel tan importante que tiene el empleo autónomo que tienen los emprendedores y que tienen las empresas a la hora de, bueno, pues poder generar empleo, empleo de calidad, la administración local, creo que tiene unos recursos que puede poner a disposición y puede ser un actor que colabore y que ayude a nuestros vecinos y vecinas. Pero a mí me gustaría sobre todo decir eso, que nosotros pues somos un garante de concertación, de diálogo entre los diferentes actores sociales, con los sindicatos, con los representantes de la patronal, pero con una mirada social, porque, bueno, pues lógicamente hay que crear empleo, pero también pues tiene que ser un empleo de calidad. También otra cuestión que yo creo que hay que subrayar es de esa forma decidida que la concejalía ha tomado en esta legislatura, pues este mandato, ¿no?, imagino del alcalde concejal, ¿no?, de poner muy, muy en valor en estos cuatro años. Ya se venía haciendo un trabajo anterior, pero sí que esta legislatura, yo creo que es una legislatura en la que se está incidiendo muchísimo en el empleo y en la formación en nuestra ciudad. La prioridad por parte de nuestro alcalde, Manuel Robles, y del equipo de gobierno, por supuesto siempre es la dimensión social, hacer una ciudad inclusiva, una ciudad sensible en lo social, el tema del empleo no puede ocupar un papel secundario, todo lo contrario, es uno de los pilares fundamentales, repitiendo que las capacidades y las competencias en materia de empleo son limitadas en las administraciones locales. Pero aquí hay una decidida voluntad y en este caso, pues el CIFE, pues vamos trabajando, desde luego, desde hace muchos años siempre ha sido una referencia, ¿no?, un centro de mucha calidad en temas de formación y de empleo. Pero tenemos unos retos que tienen que ver con estos que refería la Agencia de Desarrollo Local, también siendo un aliado y siendo un elemento muy importante para los emprendedores y para las empresas. Nosotros tenemos, como bien refiere nuestro lema corporativo, un compromiso con el empleo, un compromiso con la empresa. El compromiso CIFE es la manera en la que el ayuntamiento, pues manifiesta esa voluntad facilitadora, tanto de recursos, sean de equipo humano, sea de instalación o sea para hacer proyectos cofinanciados, que permitan que nuestra ciudad se vaya dando las condiciones, como se dice en el lenguaje de la naturaleza, el ecosistema más favorable para que haya inversión, para que se retenga la iniciativa. Estamos en un contexto muy complicado, ya lo sabemos, con la situación de crisis económica. Nosotros desde el primer momento lo hemos manifestado claro y es humildad, trabajo y mano tendida a la hora de tratar de colaborar con otras administraciones y con iniciativa privada para fomentar el desarrollo local. Ese desarrollo local, sabiendo que la economía es muy global y que no entiende de fronteras municipales ni siquiera regionales, estamos hablando ya de una economía amplia y compleja, pues entre todos y todas, pues ayudemos a lo que al final más nos importa, que nuestros vecinos y vecinas, jóvenes, mujeres, gente ya de cierta edad que tiene realmente dificultades, pues vaya encontrando diferentes opciones. A nosotros, cuando nos plantearon este proyecto de lanzadera de empleo, al minuto uno ya estábamos viendo las posibilidades, tanto para facilitar las instalaciones, ayudar a la difusión de este evento. Hemos visto, pues desde el primer momento que lo hemos estado lanzando en redes sociales y que se ha comunicado al público, hay una recepción muy positiva y la gente tiene que saber que su ayuntamiento, pues en ese sentido, va a estar a la caza y captura, puesto a la primera oportunidad de cualquier proyecto, como decía, que sea solvente y que permita, bueno, pues ofrecer más oportunidades, que es hasta donde nosotros podemos alcanzar. Antes aludía a la colaboración de otras administraciones. Esa colaboración habría que implementarla, o sea, todos los recursos son pocos, ¿no?, en materia de empleo, concejal. Pues todos son poquísimos. No se puede desaprovechar ni un solo céntimo, lo hemos dicho aquí cuando estábamos hablando, de los fondos que vienen de la Unión Europea para garantía juvenil, o sea, para esos programas que se han hecho de inserción laboral, a bombo y platillo, con mucho dinero, pero que al final lo importante no es lo que se dice, sino lo que se ejecuta, lo que realmente se pone en marcha. Y aquí se vuelve a reiterar otra vez, ya no mano tendida, sino a disposición para colaborar desde el Ayuntamiento y desde el Organismo Autónomo del CIFE, pues con otras administraciones, con la Comunidad de Madrid, con el Gobierno nos ocupa y nos preocupa el tema del empleo. Y creo que hay un margen, más allá de estas cuestiones competenciales, si hay un margen para que podamos colaborar y, pues, más y más y más y más. El Ayuntamiento, desde luego, que le quede claro a todos los que nos están escuchando, está a su disposición. Pues no sé si hay algo que se ha quedado en el tintero concejal, algo que quiera subrayar. Pues nada, voy a decir que la gente se apunte a las lanzaderas de empleo y emprendimiento, repetir que es prácticamente para todas las edades, desde los 18 hasta los 59, que no preocupa, no es un condicionante la formación, que creo que puede ser una experiencia muy buena, puede ser productiva porque puede favorecer por los índices de resultados de un proyecto innovador, pero ya con cierta trayectoria puede resultar muy productiva, pero también me consta que es una experiencia en lo personal muy gratificante y que hasta el 15 de febrero, a través del CIFE, direct presencialmente o en la página web, pues van a poder encontrar toda la información y, desde luego, desde aquí, agradecer a la Fundación Santa María la Real, con la financiación de Barclays, pues el que podamos tener en Fuenlabrada este proyecto de colaboración. Gracias.